Muy buenas a todos, seguimos con un poquito más de Daules A ver, yo ya he visto algún comentario por ahí en plan de Oye, si nos van a quitar glacial, ¿con qué lo sustituimos? Porque yo con glacial me voy a dormir y todo Después de eso, no nos movemos más, ¿vale? Es decir, hay mucha gente que utiliza glacial para todo Para irse a comer, para irse a dar un baño a la piscina o a la playa A la que aquí estamos casi en veranito prácticamente en España También, pues a la ducha, a dormir, se arropan a ellos Nos agarran así a glacial con cariño y se duermen con él El caso es que tenemos mucho cariño a glacial porque es una célula Que nos hace medio invulnerables No reduce mucho el daño y nos permite recuperar mucha vida Con lo cual es una célula que todo el mundo quiere tener siempre en sus buit Salvo que seas un pro y vayas a lo loco sin glacial ahí por la vida Pero de esos hay cuatro contados, no os preocupéis El resto somos normales que nos encanta glacial Bueno, dicho todo esto Claro, ahora ya sabéis que hemos estado viendo en Dolores Experimental Los dos días que me han dejado probarlo Dolores, ¿por qué me hiciste esto? Bueno, y el caso es que nos quedamos un poquito a medias de la escalada Tenía muchas intenciones de probar un montón de células Un montón de combinaciones con las escaladas Porque nos daba juego para ello Ver combinaciones de las nuevas células En plan, de nuevas células me refiero Combinaciones de escudos Con ataques, ataques a lo bestia No sé, nos daba muchas posibilidades esos omnicels Porque luego nos dejamos jugar con muchas otras cosas Pero claro, Dolores es así conmigo Al igual que me da una caricia, me da una torta Y me deja igual que estaba, ¿vale? O sea, es una cosa así, es un amor-odio que tengo con Dolores Ellos conmigo también al parecer Pero bueno, me han arreglado ciertas cosas Pero bueno, eso ya es otra historia Bueno, el caso es lo siguiente Dirás tú ¿Con qué sustituyo glacial? Bueno, pues me vais a permitir un pequeño instante solo Porque esto ya huele O sea, ya nos huele lo que tenemos aquí Dirás tú, ¿qué nos huele? El tema de las misiones, ¿vale? Tengo ya para completar un montón Permitidme, por favor, que las canjee ya ¿Vale? O sea, no sé si seguiré Haré otro capítulillo más de rumores y demás Pero es que necesito canjear esto ya O sea, es que ya me huele Ya me duele O sea, hace así Esto ya huele, ¿vale? Así que me voy a ir quitando unas poquitas Ay, por favor, darme cosillas Venga, otra por aquí Voy a quitarme como 4 o 5 del tirón ¿Sabes? Así, como que no quiera la cosa Ay, miren, 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 miren Ya tenemos los golpeadores Una menos Menos mal, por fin, macho Vamos a ver, después de todo esto Podemos quitar como 4 o 5 del tirón Cosa que es una cosa que... Cosa que es una cosa Eso está muy bien hilado Agradezco un montón, ¿vale? Vamos a ver cómo se nos queda esto Y os digo, eh... Con qué podéis cambiar Sí, sí, mucho Ay, ay, un millón de daño ¿Qué? ¿Os pensabais que era troleíto Lo del millón de daño Cuando pusieron la otra vez? Pues te lo pone por un rumor Que lo sepáis ¿Esto qué es? Recolecta... Vale, pero esto está Esto está guay Esto es fácil Easy, easy, easy Venga Vale, me he quedado uno por aquí Ya acabamos quietos Coger la vida rápida Ahí estamos Y... Aquí Daul es el estado puro Estos son los momentos que me encantan ¿Ves? Y cuando ocurre y no estoy grabando Es como... Pues qué lástima Pero, eh... Mira, en esta ocasión Le hemos dado ahí a tope, eh Con ello Vale, perfecto Ya tenemos el albardiente Y ya vamos Aceptamos Cogemos el gemo de los prigin Esto... Madre mía Los guardianes Desde que sacaron la escalada Madre mía Vale, ya está Sí, ya hemos conseguido Un par de cosillas Bueno Vale, ya hemos reducido Esto bastante ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, recolectar cosas Que esto es básicamente Ir matando el gemo 200 cada año Mejamos por decidos Del aumento de Ineo Esto es easy, pichi Vale Y estos son los de... Los que, bueno Que siempre he dejado por ahí Vale, pues de aquí Nos quedaría una, ¿no? Entiendo Eh... Una, no Unas cuantas Bueno, vale El caso es que ya voy avanzando Vale, tampoco me quiero meter aquí Esto es repetir muchas veces lo mismo Esto también Vale, ya hemos reducido bastante ¿Vale? Ya hemos reducido bastante Ya me iré quitando más Porque es que si no No me las quito nunca Bien Dicho todo esto Vamos a una zona tranquila Vamos a venirnos aquí con Con la cabra Y... Y os comento El... Cómo podéis cambiarlo Que en mi opinión Que hay Que no hay ¿Vale? Perdonad que haya hecho todo esto Pero es que Tenía que hacerlo O sea, ya empecé a hacerlo En vídeos Pues había que hacerlo Bueno Nos vamos aquí a las composiciones Tengo aquí puestas un par Y vamos a ver Ya sabéis Glacial Nuestra querida y amada Glacial ¿Y qué es lo que nos hace Glacial? Nos... Nos... Dice que al estar por debajo Del 50% Que ojo También os digo Que nos van a quitar disciplina Que disciplina ya sabéis Que lo que nos hace es Bajarnos la vida Directamente a la mitad Con lo cual Eh... Bueno, pues Como muchos me habéis dicho En los comentarios A partir de ahora Vamos a pasar A jugar como lo hacíamos Al inicio del todo ¿Vale? Para los que seáis nuevos O lleváis pocos años En daules O menos tiempo aún todavía Básicamente que sepáis Que... Antiguamente Para que muchas de las builds Funcionasen Tenías que tener la vida Por... Por debajo de la mitad O al 20% Pero no tenías nada Que te obligase a tener Ya de por sí esa vida Entonces tenías que dejar Que te golpeasen Y a partir de ahí Es cuando ya empezaba A funcionar toda la build Todo a su... A su estado Pero claro No tenías como recuperar vida Y esas cosas Como ahora tenemos con Glaciar ¿Eh? Esto antaño Os digo cuando... Cuando empezó Daules Y... Y un par de añitos después ¿Vale? Todo esto de Glaciar Fue una locura Que vino después Bueno, en el caso Nos centramos 50% de salud Dice que obtienes El 30% de reducción de daño Cada golpe que nos den Nos reduce el daño Mientras... Y mientras que esté activo Obtienes el 8% De robo De salud Con lo cual Está bastante bien Para recuperar vida ¿Qué ocurre? Que nos quitan esto Ya no podéis recuperar vida Dices Bueno, entonces ¿Qué es lo más parecido A Glaciar? Bueno, pues en este caso Lo más parecido Sería Parasitaria Parasitaria dice lo siguiente Ojo, porque es parecido Pero no es igual ¿Vale? Hay que... Hay una gran diferencia Que vamos a hablar de ella ahora Al recibir daño Un 35% Se posterga Posterga es como Que lo dejan para luego ¿Vale? Dice Que lo dejo para luego Y se inflige Durante un periodo De 10 segundos Es decir Yo te di un golpe Que te va a quitar Toda la vida ¿Vale? Como la escalada heroica Te voy a dar un golpe Un one shot Un golpe Que te voy a matar ¿Qué ocurre? Que si tienes Parasitaria Y lo tienes al más 6 En este caso Siempre hablo del más 6 ¿Vale? Si lo tienes al más 6 Pues a lo mejor te quita En vez de toda la vida Te quita un... Un 70... Vamos a poner un 75% De la vida Y te deja un cuarto ¿Vale? Te deja un pequeño cuarto ¿Qué ocurre? Que todo ese... No, vamos a hacerlo al revés ¿Vale? Vamos a hacerlo al revés ¿Cómo lo explico? Para que lo entendáis bien Es que quiero poner un ejemplo claro Para que luego Nadie tenga confusión ¿Vale? Quiero poner un ejemplo muy simple Dijéramos que tenéis 100 de vida ¿Vale? Tenéis 100 de vida O el behemoth te da un golpe Y te va a quitar El 100 de vida entero Pero como un 35% de esa vida Se deja para luego Pues te va a dejar Con un pequeño cuarto de vida Pero que ese pequeño cuarto de vida Te lo va a ir quitando Poco a poco ¿Vale? A lo largo de 10 segundos después Te dan el golpe Y la barra que es así roja Te baja este trozo Y este trozo A lo largo de 10 segundos Va a ir bajando Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Hasta que termine de quitarte Esos 100 de vida Que te ha quitado por el golpe ¿Vale? Cuestión ¿Qué ocurre durante esos 10 segundos? Esos 10 segundos son críticos Son críticos ¿Vale? Porque durante esos 10 segundos Vas a tener El 5% de robo de vida Glaciar recordamos Que te daba un 8% Constante Si tenías la mitad De vida Pero Parasitaria Solo Después de que te den un golpe Vas a tener 10 segundos después Para recuperar vida ¿Vale? Dice Mientras se recibe El daño postergado ¿Vale? Esos 10 segundos Que te van bajando Se obtiene un 5% De robo de vida No se aplica Al daño por debajo Del 10% De tus puntos de salud Máximos Vale El rollo es el mismo Durante esos 10 segundos Vas a tener que recuperar vida Como un cenutrio Porque después de pasados Esos 10 segundos No vas a poder recuperar vida Hasta que te vuelvan A dar otro golpe Pero cuestión Los golpes que te dan Siempre te van a quitar 100 O sea El Vegemude De un golpe Te quita 100 El Vegemude Te da un golpe Y te quita 100 Te vuelve a dar otro golpe Y te quita 100 Y si tú estás A lo largo de esos 10 segundos Te mata Por eso no es glacial Glacial lo que hace Es que te pega un golpe Y te reduce mucho el daño Y en vez de quitarte 100 Pues a lo mejor te quita 55 O 50 O lo que sea ¿Cuánto te pone que te quita? Un 50% Obtienes un 30% de reducción ¿Vale? O sea Pues eso En vez de quitarte El 100 de golpe Pues te quitará 75 Un poquito más Pero bueno Da igual Tampoco hace falta Dar datos exactos Así de probabilidades Y tantos porcientos Y demás No os preocupéis Para lo básico Vamos a lo básico ¿Vale? No centréis en los datos Vamos a lo básico Parasitaria básicamente Te permite recuperar vida A los 10 segundos Después de darte el golpe ¿Vale? Ya resumido del todo Cuestión Que si te vuelvan a otro golpe Te van a reventar Porque te va a quitar El mismo daño Que te ha dado el primer golpe No te reduce nada el daño Cuestión Que para tener lo mismo Que teníamos con glacial Vas a tener que tener Como dos células distintas Una bien Que te dé un poco de escudo Y te proteja del daño O bien Otra por ejemplo Sería 7 vidas Que veamos lo que hace 7 vidas Dice Teniendo al alma 6 siempre Más 20% de probabilidad De reducir el daño recibido A la mitad Esto es una probabilidad Es en plan de Puede que sí Puede que no Te reduce el daño a la mitad Si te dan un golpe de 100 Pues 50 Pero puede que sí Puede que no La primera vez que se has derribado No necesitarás que te reanimen Y después recuperarás 400 puntos de salud Es como una vida extra Un extra life Es una vida extra Sin más Y luego estarás potenciado Durante 10 segundos Para darle ahí caña Luego hay otras Que te proporcionan Escudos Sin más Vamos a cambiar esta de aquí Vamos a quitarla de 7 vidas Es que así defensivas Que nos den vida No tenemos mucho más ¿Vale? Tenéis fortaleza ¿No? Tú pillas fortaleza Y dice al no recibir daño Durante 10 segundos Obtienes un escudo de 200 de salud Que fortaleza Creo que era evaluarte Era evaluarte Si no recuerdo Y esta es una de las que quitarán Con lo cual Puede que todo cambie ¿Vale? Entonces Sigamos O que no sea fortaleza La que quiten Que sea o robusta O otra Yo que sé Bueno en el caso Seguimos Porque aquí lo que estamos En el vídeo de hoy Centraros en el tema Es que Glacial Parasitaria Es lo más así Que vais a tener Y luego robusta Que os decía Bueno pues robusto Es que evita Que seas aturdido No robusto olvídate Si solo te quitas aturdimiento Olvídate Te van a dar un golpe Y te van a reventar Igual No hay mucho más ¿Vale? Anticonmoción Cálida Fortaleza Es que Fortaleza Yo lo dejaría así O sea es que es así Es que no hay más Es que me estoy enredando Para nada Escuchar Me estoy enredando Glacial La sustitución Más parecida Es parasitaria Porque después de que te den un golpe Tiene 10 segundos Para recuperar vida Como un cenutrio O sea tú tienes que Focus a recuperar vida Y sin que te den otro golpe Porque te matan Ya está No hay más Es así ¿Vale? Cuestión ¿Qué ocurre ahora? Ahora van a volver a un meta Como al principio El meta del principio O el modo de jugar Más que el meta El modo de jugar Del principio es el siguiente Se basa en Premiar A la gente Que sabe más esquivar A la gente Que es golpeada Mucho menos Tener en cuenta Que con glacial Era bueno Como me dan un golpe No pasa nada Porque enseguida Recupero la vida Ataco, ataco, ataco Y recupero la vida Me dan otro golpe No pasa nada Porque ataco, ataco, ataco Y recupero la vida Ahora no Ya no tenemos eso ¿Vale? Han quitado nuestra red de seguridad Y ahora es Como te golpeé Te voy a quitar mucha vida Vas a recuperar poco En caso de que tengas Parasitaria Si no A tirar de pociones Y como se te acaban Las pociones Las palmas Porque es así Vais a tener que aprender Todos los que habéis estado Abusando de glacial Y abusando del que os puedan golpear Vais a tener que aprender A moveros mejor A esquivar mejor Para poder enchufar Bastante más A los Vegemos Y creo que ya me estoy repitiendo De más Creo que el vídeo Queda claro Lo más sensato Lo más sensato es cambiar A glacial por parasitaria Y aprender a esquivar Un poquito mejor Es decir Tenéis que aprender A esquivar un poco mejor Si os dan un golpe Tenéis 10 segundos Para recuperar vida Bien ya sea Tomando una poción Bien ya sea Golpeando Bien ya sea Haciendo lo que sea Pero recupera vida Porque te lo han robado Es así de siempre Los Vegemos son así Y ya está No hay mucho más Ya está Ya está Que no hay más Dale like Suscríbete Si te ha gustado Toda esta charlita Y si no Pues sigue viendo vídeos Esto es Youtube Lo que tiene Nos vemos Adiós Chao Chao